Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y en el municipio de Araujita se dio apertura o se inauguró un sitio turístico que lo han llamado El Mirador. Hermoso, quedó este sitio allí en Araujita. Y es que todos los municipios o ciudades están aprovechando lo que tiene que ver, don Javier, los ríos. Vea ese malecón que hicieron en Barranquilla. Y ahora Araujita se ha proyectado, como lo ha dicho el alcalde Eteríbar Torres, es que el río es una fuente para atraer turistas, para atraer turistas. Y las poblaciones por donde pasan varios ríos no se aprovechan con este afluente. Y Araujita le ha apostado a el río Arauca, con este mirador, que allí pueden ir de noche, de día, de noche, iluminados. Bancas, monumentos para poder disfrutar el río Arauca en el municipio de Arauquita. Y en Arauca, lamentablemente, este malecón ecoturístico prácticamente cada día más deteriorado, cada día más tomado por los migrantes, cada día más tomado por la delincuencia, cada día más tomado por las personas que llegan allí a consumir sustancias alucinógenas. Preocupa esta situación en el malecón de Arauca. Y quiero felicitar al municipio de Arauquita porque da, no es un malecón, es una apertura de un mirador en Arauquita para atraer turistas. Y nos decía el alcalde que prácticamente desde que se dio apertura, mucha gente ha llegado a los diferentes municipios a conocer este mirador en el municipio de Arauquita. Hablamos con Wilson Sarmiento, él es el presidente de Asojuntas del municipio de Arauquita y quien felicitó a la administración tanto departamental y municipal y también hizo un llamado a la comunidad de Arauquita a cuidar este sitio turístico que le abre las puertas al departamento de Arauca y al municipio de Arauquita. Donde nos sentimos muy complacidos de que estén aquí en nuestro municipio para poder que todo el departamento de Arauca y en todos los rincones de Colombia se vea la cara bonita de Arauquita. Ese es un proyecto importante, como lo decíamos hace un momento, este mirador ecoturístico, ya que es algo que lo añorábamos por muchos años. Pero más que esto es llamar a toda la comunidad en general al cuidado, al cuidado a que desde nuestros hijos que los traigamos aquí a disfrutar de esto, enseñarlos a que hay que cuidar las plantas, a que no dejemos basura, pero más que esto hacer un control ciudadano para que los dueños de lo ajeno, algunas personas por temas ajenos, pues destruyen las cosas, es que estemos muy prestos a estar pendientes y vemos a alguien dañando las cosas, pues a que nos cuiden. Y si nos tocará hacer una vigilancia ciudadana, pues la haremos. Así de nosotros nos toca que como pueblo pagar a alguien que esté al menos cada dos horas haciendo ronda lo vamos a hacer, porque de verdad que nos daría tristeza en unos meses ver esto destruido, porque son recursos del pueblo y para el pueblo. Entonces, desde este medio es darle ese mensaje a toda la comunidad que cuidemos los nuestros. Usted le ha hecho un llamado al gobernador del departamento de Arauca para que invierta más en este municipio. ¿Cuáles son esas obras importantes? Sí, pues yo lo decía hace un momento, pues el municipio de Arauca tiene 126 juntas de acción comunal rurales, más el sector de Pueblo Nuevo, que también es Arauca. Estamos hablando de más de 156 veredas rurales en los cuales contamos con más de 2.000 kilómetros de vías terciarias. Yo lo decía, las necesidades, prioridades que tenemos en estos momentos es el mejoramiento, el mantenimiento de las vías terciarias y obviamente los proyectos grandes como son los de pavimentación de algunos ejes viales estratégicos para el desarrollo de la productividad del municipio de Arauca. Entonces nosotros desde Asojuntas, desde las comunidades como voceros de todas las comunidades, siempre hemos pedido que las vías terciarias sean una prioridad para la inversión social del departamento de Arauca y obviamente pues del municipio de Arauca. Entonces ese fue el llamado que aproveché yo el espacio para decirle al señor gobernador Willington que nos tenga en cuenta a las vías terciarias del municipio de Arauca, dejando algunos recursos priorizados para el mejoramiento de las mismas vías. Bueno, Wilson Sarmiento, presidente de Asojuntas del municipio de Arauca, ahorita dándonos a conocer este importante malecón, llamémoslo malecón porque creo que se une con el malecón que tiene Arauca allí, pero lo han llamado el mirador del municipio de Arauca, haciendo un llamado también a la comunidad para que lo cuiden. Es verdad, a veces nosotros no tenemos cultura ciudadana, en vez de cuidar, destruimos. Ah, no, eso lo hizo el gobierno, esa plata no es de ellos. No, pero es que es la ciudad, es la ciudad, la ciudad lo hace ver bonito estos sitios y así poder llegar personas allí que vayan solo a visitar por conocer el mirador. Allí generan, si quieren quedar, generan movimiento en los hoteles, en los restaurantes y en el transporte. Es más, muchas personas van solo por conocer el malecón del municipio de Puerto Rondón con el faro. Gracias. Gracias.